Cualquier película es siempre un misterio. Cuando uno está rodando, digamos que no tienes un punto de vista concreto. Sabes que estás dando todo lo que tienes. Y más. Pero lo que ocurre al final con la película no lo sabes hasta que no ves la película. Las gentes no se repiten, pero todas tienen su propio interés, su propio valor. Y me han dado la posibilidad de que yo mostrara una serie de cosas que seguramente sin esas llamadas de los directores que unos u otros me han proporcionado, una serie de personajes y de papeles que me han puesto donde estoy ahora. También hay que entender que la carrera de una actriz es algo que es como un tren continuo. Que no tiene un antes y un después. Tiene un, digamos que un camino libre y en ese camino está todo lo que has hecho antes. Todo lo que has buscado antes en cada trabajo, con cada director, cada uno tiene su estilo, su forma. Todo eso te aporta. Te aporta cosas que luego puedes expresar, puedes aportar también tú a los trabajos siguientes. De manera que no hay, yo creo, un antes y un después.